Resolveremos, para ello primero ese decimal tenemos que convertirlo a fracción Así que primero vamos colocando todo lo demás, acá la fracción Ahora para convertir a fracción primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el decimal Si no está el decimal ceros a este lado no valen nada, o sea queda solamente 25 y eso arriba Debajo como es un decimal que no tiene sombrero va 1 Siempre 1, ahora después del punto ¿Cuántos números vemos? Dos números, por eso dos ceros O sea la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros abajo Ahora para que el exponente se vuelva positivo solo tenemos que invertir O sea al revés la fracción, ahora es 100 arriba, 25 abajo y listo Ahora en el exponente ya no está el menos, solo el 2 Cambia de signo cuando se invierte Dentro de la fracción, o dentro del paréntesis, 100 entre 25 la división sale 4 4 acá con exponente 2 ¿Cuánto resulta? Esto es 4 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea 4 por 4, 16 Respuesta A Gracias.